Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a este segundo tutorial para estar realizando el Jailbreak de Cherrain a través de una unidad USB. Yo ya les publiqué este video que está acá en la imagen que ustedes están contemplando y les agradezco porque el apoyo ha sido increíble. Pero algo ocurre con esa herramienta en particular que me obliga a traerles una nueva estrategia que es mucho más sencilla en vista de las circunstancias que han ocurrido desde la publicación de ese video. Primero que todo, recordarles que el Jailbreak de Cherrain es compatible solamente con estos dispositivos. Si el tuyo no está en esta tabla es porque nunca va a ser compatible con este Jailbreak y tienes que saber que te va a funcionar desde iOS 12.3 hasta iOS 13.3, 13.3.1, 13.4 para siempre. Apple jamás va a poder estar parchando todo lo que es este Jailbreak. Y en la descripción te voy a dejar también el tutorial para que lo puedas estar haciendo directamente desde Mac OS. También está para hacerlo todo a través de Linux, haciendo todo lo que es una partición allí en lo que es en tu Windows. Y bueno, este tutorial yo ya se lo mostré hace un tiempo atrás y fue en base a una herramienta que tiene por nombre Bootrain. Y el motivo principal por el cual le estoy haciendo este nuevo tutorial en comparación al anterior es de que este simplemente no está siendo actualizado. Como que se quedó en la 0981 y Checkrain ya va en la 0982. Y el segundo motivo por el cual lo estoy mostrando es porque en este tutorial hay que añadir un usuario y contraseña. En cambio, en el que van a conocer ahora que es Checknix, ya está disponible la versión 0982 y no se pone ningún usuario y contraseña. Es decir, al final de cuentas termina siendo más expedito que el anterior. No que el otro sea malo y que lo vamos a descartar por completo. Si ustedes ya tienen su pendrive y les está funcionando bien su jailbreak allí con Bootrain en 0981 o un 098, sigan ahí nada más. Pero si quieren probar otra alternativa en la que les voy a presentar yo a continuación, en la cual no hay ninguna restricción respecto al procesador. Puede ser AMD, Intel, puede tener la virtualización como también no puede tenerla. Tampoco no hay ninguna restricción respecto a una cantidad mínima de memoria RAM. Es decir, que con 1 o 2 GB incluso te va a estar funcionando. Y todo lo que tiene que ver con el puerto Lightning, ahí el conector de tu dispositivo. Asegúrate que esté limpio, que no esté con pelusas. Y si algo vas a ingresar para limpiarlo, que sea algo de madera para no estar dañando nada allí. Así que manténlo siempre allí. Cuidado todo lo que es ese puerto. Y respecto al cable estar utilizando, puede ser uno no original. No necesariamente tiene que ser de Apple para esto. Pero para que esté corriendo y tengas una mayor tasa de éxito, trata que el cable que tú estés utilizando sea con la sigla MFI, que quiere decir Made for iPhone. Está certificado y está hecho para que funcione allí en iPhone. Y si vemos acá en la imagen, tiene un puerto acá Lightning. Y el otro conector de preferencia que sea USB tipo A. Este que ustedes están viendo. Hay algunos que tienen el USB tipo C en el otro extremo. Igual te va a funcionar, aunque la probabilidad de éxito va a ser más baja. No tampoco que va a ser nula y nunca lo vas a lograr. Pero este jailbreak está hecho diseñado de tal forma de que corra mejor en los puertos USB A. Y respecto a la unidad que vas a estar utilizando, mínimo vas a tener que estar recurriendo allí a una de 500 megas o de 1 giga. Ya no hay de 500 megas en el mercado. Ahora, si tú tienes una guardada, te va a funcionar. Pero de preferencia que sea una mínima allí de 1 giga para arriba. Y da lo mismo si es 2.0 o 3.0. Y lo que se recomienda para estar evitando allí cualquier error en el dispositivo al momento de hacer el jailbreak es desactivar simplemente el código de bloqueo. Ir a las configuraciones del dispositivo y estar desactivándolo todo esto mientras se hace todo lo que es el jailbreak por primera vez. Luego tú puedes colocarle el código y cuando el teléfono se te apague y se encienda, ya no tienes que quitarle más el código. Solamente esto es para la primera vez. Y fíjate si es que tu notebook o tu computador de ahí de escritorio tiene puertos que sean USB 3.0 que son los azules y los 2.0. Porque si no funcionan uno hay que probar en otro. De preferencia anda mucho mejor en los que son 2.0. Bueno y después de haber escuchado todo lo que es esta receta, este es el contenido que tú vas a encontrar en este canal. Por eso la invitación a que te suscribas y actives la campanita es para que lo hagas. Y de esta manera YouTube cada vez que yo programe algún nuevo video te va a enviar una notificación para que seas aquí el primero en verlo. Y recuerda que para estar agradeciendo tienes tres maneras. La primera de ellas es no te salten los anuncios, mira la publicidad hasta que esta termine. Segundo, ver el video hasta el final sin ninguna pausa. Y tercero, hay un enlace de Paypal ahí en la descripción para que vayas a hacer alguna donación. Espero que escojas al menos una de ellas. Si te das cuenta hay harta preparación detrás de este video y mucho cariño que uno le pone. Y yo les agradezco todo el apoyo que ustedes también otorgan ahí de regreso. Así que ahora, comencemos. Lo primero a realizar es ingresar a esta página web y al presionar a donde dice acá Download ISO. Que va a descargar todo lo que es la imagen que vamos a grabar luego allí en el pendrive. Y nos va a mandar esta página web donde simplemente presionamos ahí en Download. Ya nos está diciendo que pesa aproximadamente 120 megas. Hasta ahora Checknix va en la versión 1.0.3. Si va una más adelantada la que ustedes tienen simplemente es mucho mejor. Así que esperamos ahora que la descarga allí finalice. En todo caso, en el primer comentario te voy a dejar fijado un enlace de Google Drive por si quieres descargarlo a una mayor velocidad. Ahora sí, para realizar la descarga les obliga a tener que permitir las notificaciones de este sitio web. Denle allí a permitir nada más. Luego, ¿cómo hacen para desactivarla? Simplemente van acá a los ajustes de Google Chrome. Y tienen que dirigirse luego a donde dice acá Privacidad y Seguridad. Y tienen que bajar hasta donde dice Configuración de Sitios Web. Y acá es donde está la opción de Notificaciones. Y acá simplemente le das a Quitar a la página web y luego todo vuelve a la normalidad. Lo siguiente a realizar es descargar el programa con el cual vamos a grabar esta imagen dentro de lo que es el pendrive. En el tutorial anterior yo les había mostrado cómo hacerlo con Valena Etcher. Pero también hay otro programa que es conocido que se llama Rufus, que es gratuito. El enlace también va a estar ahí en la descripción. Y con este lo vamos a realizar y ahora va corriendo en la versión 3.9. Repito que si va en una versión más avanzada es mejor. Simplemente presionamos ahí y esperamos a que descargue. Pesa tan solamente un mega. Y una vez que estén descargados los dos programas vamos a ejecutar primero como administrador el que es Rufus. Entonces acá es que ya está abierto. En este momento yo ya tengo insertado lo que es la unidad USB. El pendrive ahí en la unidad de almacenamiento al computador. Ya la reconoció. En este caso es de 32 GB. Y luego lo que me está diciendo en la siguiente opción es de que tengo que seleccionar la ISO. La cual yo quiero que se grabe dentro del pendrive. En este caso acá está Checknix. También podemos arrastrar y soltarla nada más. Y ya la detecta ahí de inmediato. Ahora si no lo quieren arrastrar y soltar presionan allí en seleccionar. Y tenemos que buscar en este caso el archivo que se encuentra allí en el escritorio. Entonces presionamos y le damos luego allí en abrir. Todo el resto de las cosas. El esquema de partición dejarlo en MBR. Y todo lo que es el sistema de destino en BIOS o en UEFI. Y acá el nombre ustedes le pueden colocar el que quieran. Simplemente yo lo voy a dejar ahí con el que viene por defecto. Lo voy a formatear allí con un formato de 32 bits. Y acá el tamaño del clúster lo voy a dejar predeterminado los 16 kilobytes. Y luego simplemente lo doy a empezar. La advertencia que nos está arrojando en este momento es de que va a borrar todo lo que es el pendrive. Lo va a estar formateando. Entonces toda la información que hay en él se va a perder. Así que tienes que estar consciente de aquello. Y ahora simplemente le damos ahí a OK. Y esperamos ahora que todo este proceso se finalice. En este instante tú no necesitas ninguna conexión a internet. Estás simplemente copiando el archivo dentro de lo que es el pendrive. Así que va a depender únicamente de la velocidad que tenga tu computador. Y si es que el pendrive que estás usando es 2.0 o 3.0. Y ya cuando aparezca este mensaje acá. Cuando diga ir preparado. Es porque ya está listo. Simplemente ahora le damos allí a cerrar. De hecho podemos volver acá todo lo que es a nuestro equipo. Y estar revisando el pendrive. Y ahí está. Entonces se va a ver de esta manera todo lo que nosotros ahora acabamos de ingresar. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es reiniciar el computador. E ingresar a todo lo que es la BIOS. Esa configuración interna oculta que tiene cada computador. Así que lo vamos a hacer a continuación. Entonces marcamos acá y presionamos en reiniciar. Recuerden tener siempre conectada durante todo este proceso la unidad USB allí a su computador. Entonces cuando arranque el dispositivo tienes que presionar escape o suprimir o con la tecla con la cual tú entras a la BIOS. El mío es escape este en particular. Y tenemos que buscar donde diga menú de arranque o la palabra en inglés boot. Porque vamos a indicarle de que no busque el sistema operativo en el disco duro. Porque si no va a estar cargando allí en Windows. Sino que lo busque directamente allí en el pendrive. Para que esté buscando lo que es Checknix. Y este puede correr tanto en UEFE como en Legacy. Yo en lo personal voy a marcar allí en Legacy. Otro aspecto a considerar el avión. Si es que la tuya tiene esta opción. Tienes que buscar en las configuraciones la que se llame arranque seguro o Secure Boot. El mío se encuentra acá en el menú de avanzado. Entonces tenemos que bajar hasta donde aparece esta opción de configuración de esto. Y tengo que asegurarme acá que esté desactivado. De acuerdo, la mayoría ya ven de esta manera. Pero si el tuyo está encendido tienes que apagarlo. Y en este entanto el dispositivo se va a reiniciar nuevamente. Ahora si les aparece todo ese mensaje ahí arribita. Simplemente tenemos que esperar a que termine de cargar. Entonces nos aparecen estas letras blancas. Y simplemente debemos esperar a que esto finalice. Y una vez que lo hagan, si se dan cuenta. Cargó de inmediato lo que es Check Range. Ahí podemos ver en la versión 0.9.8.2. Entonces ya de inmediato puedes conectar tu dispositivo. Ahí lo que es el computador. Yo ya lo hice. De hecho ya me lo está reconociendo ahí de inmediato. Y con el teclado tú puedes ir moviéndote de una opción a otra. De hecho también puedes ingresar acá a las opciones. Y puedes estar colocando todo lo que es tu dispositivo allí en modo seguro. Estar corriendo en versiones en las cuales no está aprobado todavía Check Range. Y también puedo marcar acá la opción de Verboost Boot. Simplemente presionando ahí en Enter. Y luego bajamos hasta donde dice Back. Presionamos allí en Back. Y luego vamos a ir donde dice allí Start. Entonces presionamos el botón. Tenemos acá nuestro dispositivo. Le damos otra vez a Enter. Y si se dan cuenta ya tumbó todo lo que es la pantalla. Y tenemos que esperar ahora que este proceso allí finalice. Porque vamos a ingresarlo ahora a modo DFU. Es acá donde no puede estar ningún botón dañado. Porque me dice que tengo que presionar el Home y el Power. Entonces presionamos allí en Start. Y me va a salir de inmediato una cuenta regresiva de estos dos botones que yo tengo que presionar. Cuando se cambia la siguiente opción. Simplemente dejo presionado acá el botón Home. Y esperamos a que nos aparezca acá. Que el dispositivo ya está allí en modo DFU. Y cuando eso ya salga listo. Suelto todos los botones. Y espero ahora que simplemente este proceso allí finalice. Y va a estar encendiendo allí mi dispositivo. Y si nos damos cuenta aparecen de inmediato estas letras. Bueno yo marqué el verbus boot. Cierto para que ustedes viesen de que efectivamente el jailbreak se está realizando. Esas letras blancas están indicando de que el sistema operativo está allí arrancando. Entonces una vez que ingresemos. Yo puedo entrar ahora acá a mi dispositivo. Le pongo la clave. Y ya nos damos cuenta. Bueno le doy allí a confiar en el dispositivo. Me pide que ponga la contraseña para que se pueda comunicar con el computador. Y ya en algún momento me va a aparecer todo lo que es acá el icono de Check Rain. Y si se dan cuenta ahí lo lanzó de inmediato. Tengo que estar conectado a internet para abrirlo. Entonces lo abro acá. Y ya me da de inmediato la opción de tener que estar instalando. Bueno ya está instalado si en este dispositivo ya está funcionando. Y es así que lo puedo lograr. Y ahora para salirnos de la herramienta nos dirigimos a donde está el botón ahí de Quit. Y presionamos en Enter. Y nos van a aparecer estas letras abajo. Y simplemente ahí le tenemos que escribir Reboot para que esté el computador reiniciándolo. Entonces le damos a Enter. Se va a apagar. Y es acá donde tenemos que desconectar cuando se pone todo negro la unidad USB. La tenemos que sacar para que el computador ahora esté cargando de manera habitual. Bueno yo lo tengo acá con Ubuntu también. Entonces le digo que arranque con Windows. Y esperamos a que simplemente ahora el sistema operativo cargue allí de manera habitual. Y recuerda que cada vez que el teléfono se te apague, se reinicia o se descargue. Tienes que hacer siempre el mismo procedimiento. Por eso este pendrive. La idea es que no lo toques más y tengas guardado ahí todo lo que es Checklist con el jailbreak allí actualizado. Y si quieres saber qué hacer cuando se actualice una herramienta de CheckRain. Te voy a dejar este video para que tú veas cómo estar actualizándolo sin tener allí ningún error en tu pendrive. Y ahora tienes que calificar este video con un me gusta o no me gusta. Dejar ahí algún comentario. De esta manera YouTube va a ver toda la actividad que hay en este video. Y le va a estar recomendando este tutorial a otras personas para que más se enteren de una manera más expedita. Más sencilla de estar realizando el jailbreak de CheckRain a través de una unidad USB. Y les voy a dejar estos videos recomendados también en la descripción del video. Por si llegan a tener algún error con un tweak. Hay una forma de desinstalarlo a través de CheckRain. Como ustedes pueden ver allí ingresando lo que es el modo seguro. Y si quieren eliminar el jailbreak de CheckRain sin dejar ningún rastro de él y de los tweaks. También el tutorial va a estar allí en la descripción. Y si quieren estar probando Uncover yendo y volviendo a lo que es CheckRain. Y luego Uncover y regresar y viceversa. También va a estar el tutorial allí porque no pierdes tus tweaks, tus configuraciones, tus datos. Todo sigue ahí resguardado de la mejor manera. Y también les voy a dejar este video de solución de errores. Los más clásicos que ocurren al momento de estar realizando este jailbreak. Para que todo pueda ser de la manera más fácil, divertida y exitosa. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.